¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre la pensaba y no podía hablar de ella en un grupo de personas. Y algo me dijo, alguien me dijo, un sabio me dijo, que cuando el ser querido tuyo, que ya partió a otra vida, no se ha manifestado de cierta forma, es porque tú no lo has dejado ya que descansa en paz. Entonces, de eso viene Celebration, para sanar, como dijo mi mamá, Celebration viene para sanar, también para todas aquellas personas que se identifican con esa misma historia, que tienen seres queridos que han partido y es difícil, es bien difícil, pero Celebration hay que celebrar la vida. ¿Qué edad tenía tu hermana cuando murió y de qué forma murió ella? Catherine tenía 22 años y murió carcinada, quemada. ¿En la República Dominicana? En la República Dominicana. ¿Cómo fue eso? Hacer lo que yo soy ahora. ¿Qué edad tenías? Yo tenía 18 años. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo se supera la muerte de un ser querido tan cercano y de una forma tan trágica? Yo pienso que uno nunca lo supera. Una muerte de un ser querido así, uno nunca la supera. Ahora, hay métodos de calmar y cómo lidiar con esa situación. Yo estuve en depresión muchas veces, pero ahí había algo en mí que necesitaba, o sea, necesitaba. Yo me levantaba así como que sin ganas de nada. Porque en ese momento, cuando yo estuve con, cuando nos pasó lo que nos pasó, yo básicamente no la lloré a mi hermana. O sea, ese dolor se quedó ahí. Porque yo tuve que lidiar con la caja de muertos, con el funeral. Yo tuve, porque mi mamá, imagínate, imagínate perdiendo un hijo. Eso es un dolor que, o sea, incurable. Entonces yo me hice responsable de todo eso y ya a través de los años que pasaron, ahí fui arrastrándose como dolor. Y ya a los 24, 25, 26, 27, 28, yo me sentía mal. O sea, me levantaba en la mañana alguna vez y no sé, me está yendo bien en absolutamente mi negocio, en mi relación. Tío, me está yendo súper bien y me levantaba sin ganas de nada. Esto pasa en la República Dominicana, ¿no? Sí. En el barrio... Las Cañitas. Las Cañitas. Mi barrio bello, que lo quiero y lo amo. Ustedes vivían allá todavía. Sí. ¿En qué momento deciden emigrar a Estados Unidos? ¿Provocó quizás esa mudanza, la muerte de tu hermana? Bueno, mira, en julio fue la muerte de mi hermana. En septiembre fue la muerte de mi padrastro, el esposo de mi mamá. En diciembre fue la muerte de la hermana de mi mamá. Y en febrero fue la muerte de Ricky, el primo mío. ¿Todo en un mismo año? Sí, en un mismo año, tres meses. Y yo con el dolor de mi alma, o sea, era muy bien pobre, no había dinero, para nada. Yo con el dolor de mi alma le tuve que decir, me tuve que poner los pantalones bien puestos. Y le dije a mami que me tenía que ir a los Estados Unidos, a Nueva York, que yo comencé a trabajar. ¿En qué trabajabas allá? Lavando platos, lavando baños, sacando basura, porque nunca me gustaba la escuela. Lo mío era la música, hasta que ahorré mi dinerito y compré unos cuantos equipos para comenzar a hacer música. Pero fue difícil, fue bien difícil. Háblame de tu papá. Oh, mi papá, destrozado. ¿El libre? Sí, sí, gracias a Dios, mi papá es uno... ¿Cómo es tu relación con él? Muy buena. Mi papá es como uno de mis héroes. Mi mamá también. Pero mi papá, tú sabes una vaina, que mi papá, yo le agradezco mucho la influencia que él, como él me crió. En las influencias buenas musicales. Y eso se lo debo todo. Papá nunca me dio, no me puso un... Se encojonaba conmigo de vez en cuando, pero normal. ¿De qué forma te ayudó la música a salir adelante? Mira, yo vengo de un barrio, Las Cañitas, y muchos saben que allá en Las Cañitas es bien difícil la vida. Bien, bien difícil. Yo soy el 1% que pudo salir del barrio. Hay muchos amigos míos que están muertos, muchos amigos míos que están en la cárcel, muchos amigos míos que siguen allá. Pero yo, o sea, no sé, fue algo... Yo lo quiero exhortar a todo el mundo, a todo el mundo que sí se puede, sí se puede. El querer es poder. Háblame de tu mamá durante la filmación del video musical de este tema. ¿Cómo fueron los sentimientos? Eso fue bien emotivo. O sea, mi mamá lloró, lloró mucho. Y yo me recuerdo que ahí ya en la última parte del video, ella y yo nos agarramos la mano, llorando, ella y yo. Y dijimos, mami, ya, vamos a cerrar el capítulo, mami. Y mi mamá me dijo, sí, Ariel, ya es tiempo. Y Celebration, así, porque nació. ¿Cómo surge el hecho de que esté Aikon, Farruko, acompañándote en esta canción? Bueno, aparte de que son mis amigos, Aikon, Farruko y Kimani Marley. Yo le he hecho éxitos a Farruko, le he hecho éxitos a Aikon y a Kimani Marley también. Yo dije, estos son mis hermanos, déjame... O sea, la amistad y la hermandad que nosotros tenemos se refleja mucho en la música que nosotros hacemos. Por eso es que la canción es tan real, tan real. Y yo pienso que el mundo necesita de vez en cuando ese aire fresco, ese mensaje positivo, ese mensaje de aliento para ese ser querido, tú me entiendes, que quizá ha perdido una persona, un familiar, un hermano, una hija o un papá. Esta entrevista estaba pautada para hacerla la misma semana que muere José José. Sí. Y vamos a hacer el lanzamiento del Hidro Musical en Primer Impact y todo se pospuso por la cobertura. ¿Tú crees que eso fue coincidencia? ¿De qué forma te afectó eso? Mira, si tú supieras, Tony, Dios sabe cómo hace sus cosas. Tú viste cuando tú me dijiste, mafio, lo vamos a tener que posponer. Yo, tranquilo, no, tranquilo, Tony. Vamos a hacerlo. A José José, que Dios lo tenga en su gloria. Yo me imagino que él le está cantando un novolero a papá Dios allá arriba. Y quizá mi hermana está de espectadora. O sea, yo no, o sea, no, yo siempre, yo siempre se lo dejo todo a Dios. Y el tiempo de Dios es el perfecto. ¿Cuántos views tiene el Hidro Musical ahora mismo? En una semana llegamos a cinco millones de views ya. En una semana, orgánico. Ah, porque se compran. Ah, muchachos. ¿Quién compra seguidores? Yo no sé, yo no sé, bueno, yo no sé, pero hay muchachos, gente, ya tú sabes. Hay unos truqueros por ahí. Muchachos, no, yo a mí me gusta hacer mi vaina, orgánica, sin hormonas, que le llegue a la gente. Yo no, a mí no me gusta engañarme a mí mismo. So, you know, si la canción gusta, va a correr. Hablemos de Cristina, ¿cómo le ha ido a la canción? Cristina, eso, un tema orgánico. ¿Y quién era Cristina? ¿Tú dijiste que era Cristina? No, muchachos, Cristina y Maris, son dos primas mías, que cada vez que vamos a la discoteca me alman un show. Pero Yatra también era algún tema, o sea, Cristina. Ah, sí, 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 sí. ¿No hubo confusión con eso? No, es Yatra. ¿Tú saliste primero que Yatra? Yo salí primero, sí. Yo creo, sí, sí, yo salí, no, sí, sí, yo creo que salí primero que Yatra. Pero, no, eso fue una, son cosas que pasan en la música que hay coincidencias, tú me entiendes, hay melodías que, que sin uno sabe, la hace. Pero Cristina ha sido una bendición para mí, mi primer sencillo, bajo mi disquera Sony. 71 millón de views en YouTube, más de 80 streams, de 80 millones de streams mundialmente, disco de oro aquí en Estados Unidos, disco de doble platino en España, disco de platino en Perú. Y la canción sigue, o sea, sigue una canción que se ha vuelto un himno para todos los parties. Hay un party después del party que se llama el After Party. Pero el hecho de que esta canción de Yatra llevara el mismo nombre que la tuya, a la hora de un fanático buscarla en línea, ¿no causa problema eso? Quizás, ¿o le favorece a ambos? Yo de verdad que no sé, porque, bueno, Yatra tiene su público, y yo tengo mi público, mi fanático que consume mi música. La Cristina de Yatra era más suavecita, mi Cristina es un poquito más loca. ¿Podemos decir lo que me enseñaste ahorita o qué? Ya quizás cuando salga esta nota, a lo mejor ya tú lo habrás dicho. No. Dale, yo lo aguanto. ¿Cuándo tú lo quieres decir? Aguántala. ¿Cuándo tú lo quieres decir? Cuando tú quieras, cuando la esposa mía me diga. ¿Pero cuándo va a ser eso más o menos? En seis semanas. Bueno, vamos a ir a comentarlo y sacamos la nota en seis semanas. ¿O lo aguantamos? Ya, no, es que necesito celebration. Ok, lo sacamos antes, entonces. ¿Qué más se puede hablar? ¿Ah? No, 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 lo mencionamos entonces con un video. Háblame de Aikon. ¿Pusiste a Aikon a cantar bachata en español? Sí, sí, sí. ¿Cuán difícil fue eso? No, para nada. Ese tipo es un... Yo creo que él era dominicano en la otra vida. ¿De dónde? ¿La cañita? ¿Del barrio? No, muchachos, es un tiguerazo. No, mira, trabajar con Aikon fue increíble. Fue una experiencia súper increíble porque aprendo, aprendo. Soy un estudiante cuando estoy con él. Una persona que, o sea, le dio electricidad a más de 400 millones de africanos. O sea, yo aprendo siempre de él. Y la humildad es increíble que el net worth de ese hombre, pero es tan humilde. Y yo algunas veces me topo con gente que no son ni la mitad de lo que él ha hecho. No estoy hablando de dinero, sino las cosas que ha hecho. Y ya tú sabes, entran en un cuarto que todo les rebala. ¿Cómo quién? ¿Quién es así? Coño, no, no, no sé. Ya, tú me quieres meter en problemas. Óyeme, hablando... No, sí, mira, y si un, por ejemplo, yo me topo con esa persona, yo se lo digo, en su cara. A la franca. A la franca. Que yo no tengo pelo en la lengua. Oye, el pataleo de los urbanos se calmó, ¿no? Con el Latin Grammy. Con el Grammy. Creo que la muerte de José José Paco, ese escandalito. Claro, mira, yo pienso, como yo te había dicho en la nota, en vez de buscar un problema, vamos a buscarle la solución a las cosas. O sea, un negativo con otro negativo, como que no, llama a los Grammy, siéntate con ellos. Yo, mira, los Grammy mandaron un comunicado diciéndoles, nosotros nos encantaría que sean parte y nos comuniquen sus problemas y eso, para ver si le buscamos la solución. O sea, los Grammy hicieron su trabajo. Pero yo pienso que, en vez de causar un problema y una polémica y un bochinche, vamos a buscarle la solución a la vaina. Entonces, hay mucha gente que, por ejemplo, fulano postea, fulano postea. Ahí vienen los fanáticos a postear también sin entender qué es lo que está pasando. Y se riega una noticia que no tiene sentido. Y se riega una noticia que no tiene sentido.